...a México, donde dos hijos de El Chapo Guzmán aseguran haber resultado heridos durante una emboscada planificada por otro líder del cártel de Sinaloa que busca ocupar el puesto que dejó su padre. Así lo dieron a conocer en una polémica carta cuyo contenido tiene Agustín Oláez. Pasamos con él. La carta, supuestamente escrita por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, revelaría que Jesús Alfredo e Iván Archibaldo habrían sido heridos durante una emboscada. En la misiva acusan al narcotraficante Damaso López, el licenciado, de orquestar el ataque tras pedirles una reunión junto a Ismael El Mayo Zambada, socio y presunto sucesor de su padre. Es inverosímil que El Mayo Zambada haya estado presente. Lucha a muerte al interior del cártel de Sinaloa, que habría cobrado la vida de al menos una veintena de personas desde principios de febrero. Hay que reconocer que se está enfrentando a grupos delincuenciales. José Refugio, abogado de Guzmán Loera, asegura que la carta, enviada este miércoles a distintos medios de comunicación mexicanos, es real. Hay muchos elementos para pensar que si no fue escrita por alguno de ellos, al menos proviene de alguna instrucción de ellos, porque no me han dicho, desmiente, la verdad. Es un asunto de familia. Pero Fred Álvarez, experto en narcotráfico, dice que el escrito tiene varias imprecisiones sobre lo que supuestamente ocurrió. Una carta no es ninguna prueba. Teníamos que tener otros tipos de imágenes. Si están heridos, quizá algunas voces y quizá algunos testimonios. Lo que sí reconoce es un aumento en la violencia en Sinaloa, desde que Joaquín el Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos. Damaso López, según el experto, habría sido también el responsable del secuestro de los hijos del Chapo en agosto del año pasado. Lo recuerdan bien, en un conocido restaurante de Puerto Vallarta. Así que las cosas podrían empeorarse, sobre todo allá en Sinaloa. Yo nunca le he llevado a una mujer.